Mirá con quién te recibimos en este segundo bloque, le damos la bienvenida a Flavio Mendoza Bienvenido Flavio, bienvenido Flavio, ¿cómo estás? Muy bien, terminó tenerte nuevamente De vuelta acá Un gusto recibiste Me gustaba más como le quedaba la otra Los luces de terror Y como que ahí no los veía Me cortó por una careta Claro, como que recién ahora podríamos decir que nos estamos conociendo las caras Nuestras caritas de verdad, Flavio La otra vez vi a Frankenstein, el mini Frankenstein Claro, yo era Harley Quinn, teníamos a la monja, toda una serie de personajes de terror Porque bueno, le tocó justo venir a Flavio a presentar en su momento tres empanadas Pero ahora la visita tiene que ver con otro espectáculo Gran espectáculo, está cumpliendo 10 años, nada más y nada menos El mayor éxito teatral de la Argentina es Travaganza, que viene a la provincia de Mendoza Qué bonito Increíble, increíble lo que es el Arena, donde lo vamos a presentar El Estadio Concavo, que es de los lugares que más personas albergan que tenemos aquí en la provincia Y es orgulloso, hemos logrado también hacer, si bien no todo, porque a mí no me gusta esa cosa tan distante con el público Pero sí poder hacerlo grande de una capacidad que sea un show para todos los bolsillos Que no es que sea un show elitista y que solo un grupo de gente los pueda ver Lo vas a ver un poquito más atrás, un poquito más adelante, pero se va a poder ver para todo el mundo Así que estamos muy orgullosos también de, en este momento, se acuerdan cuando vinimos la otra vez con tres empanadas Era remarla porque recién se estaba como todo reactivando Y ahora poder salir con este gran espectáculo que es el espectáculo de, nada, más emblemático de Argentina Por lo que tiene, ¿no? Viste que no podemos ir a un, lo hablábamos recién, a un teatro convencional Tenemos que ir a un lugar, porque la pileta es una pileta gigante con un hidráulico De una estructura, ¿no? De una estructura son, imagínate, son como 10 camiones los que vienen para armar todo lo que es el escenario Una logística previa Terrible, terrible, y hacerlo hoy también en nuestro país que tampoco estamos Totalmente También, es una locura, pero una locura hermosa porque estamos súper entusiasmados con esta gira nacional Que después va a desenlazar en la internacional, así que ahí Qué bueno Qué bien Clávez, ¿cómo evaluarías? Porque 10 años, en este marco de los 10 años, tanto tiempo, tantas cosas, tantos artistas que han pasado Si mirás hacia atrás, ¿cómo ha sido ese camino? Hermoso, hermoso y a la vez duro, porque, nada, yo, hay una parte de este espectáculo, lo que tiene estos 10 años Están las mejores partes de toda la saga de extravaganza y partes nuevas Y siempre en los espectáculos, yo tenía un humorista, y el humorista lo adaptaba a la historia del espectáculo Pero siempre tenía su parte personal, que ha sido su parte de humor Y en este dije que no, yo quería tener 3 actores donde yo les dé los personajes que quería hacerles Así que estos personajes son el pasado, el presente y el futuro, se llaman así Y cuentan un poco el pasado, el presente y el futuro mío, del espectáculo y de lo que hemos vivido Y es como yo digo en el show, yo puedo contar toda mi vida en estos 10 años Porque me ha pasado de todo, de cosas buenas, como cosas malas, como una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en mi vida Que es el nacimiento de mi hijo Y es un espectáculo que a mí me pone, no solamente como en un lugar como artista Sino como productor y con lo que quiero decir también, ¿no? Tiene un hermoso mensaje el espectáculo La gente se emociona mucho, la gente que se va del espectáculo me dice Uy, te quiero agradecer por lo que vimos Se van maravillados Cuando el espectador te dice eso, para mí es como, viste, misión cumplida La verdad que muchas veces que me mandan mensajes, yo los copio y los pego en el chat de los chicos Porque a veces les digo, no sucede siempre esto en los espectáculos A veces los espectáculos son más comer el pochoclo, ver el espectáculo y te fuiste a tu casa Tal cual Pero cuando alguien se toma el tiempo de escribirte por lo que vio, por lo que le pasó, por lo que sintió Por lo que le despertó a la persona, esta cosa, viste, de que vos trabajás y luchás, lográs las cosas A mí eso me moviliza mucho Seguro, es que es una experiencia más que un simple espectáculo Claro, exacto Se vive desde otro lado Te van a estar acompañando artistas muy reconocidos y talentosos también Uno de los nombres que ya resuenan por ahí, Facu Masei ¿Cómo pensás vos a ese equipo? Porque tanta gente, me imagino, talentosa que hay en nuestro país que quiere formar parte Pero vos sin dudas tenés esa mirada crítica y puntuosa para decir No, quiero que estas personas conformen mi elenco Facu es como mi hijo, entonces está desde el día cero conmigo, desde el primer extravaganza Entonces, él ha crecido conmigo y también nos vimos como amoldado en la forma de trabajo Y por ahí si Facu no está arriba del escenario, igualmente va a seguir trabajando conmigo Porque en la parte coreográfica ya entiende lo que yo quiero Y ya tenemos la misma fórmula, viste, es como que estamos... Eso es una ventaja, también como bailar con Gisela Yo con Gisela me entiendo, porque bailo hace miles de años como con la persona que más bailé en mi vida Entonces nos miramos y sabemos qué pasa, qué tenemos que hacer Eso es como re importante Y siempre trabajo con un equipo muy joven y muy talentoso de artistas En el humor está Lula Rosenthal, que es increíble Celeste, Facundisky, viste Son artistas muy muy talentosos que la gente por ahí no los conoce popularmente Pero cuando los ves... Y a mí siempre me pasó con extravaganza, que siempre dije lo mismo Extravaganza más allá que por ahí me vayan a ver a mí, a Facu Esa es extravaganza, para mí ese es el show No las figuras Porque la figura me parece que acompaña toda esa magia, viste Y es lo que yo siempre quise hacer, que no digan Ay bueno, voy a verlo a Flavio, no, vayan a ver extravaganza Que tome fuerza por sí mismo el espectáculo Exacto, y creo que el espectáculo tiene esa fuerza por sí misma Vos mencionabas estos camiones enormes donde van a traer esos piletones ¿Qué más hay en extravaganza, por ejemplo? Que no hayan otros espectáculos, porque si ha sabido mantenerse en el tiempo Y perdurar durante más de 10 años es porque tiene su sello único, distintivo Que lo hace diferente a todos los espectáculos que vemos acá en Argentina Este escenario, el escenario y el techo del escenario no son convencionales No son hechos para el espectáculo Porque el techo tiene que albergar los aparatos, los motores que bajan, que suben Y los aparatos que utilizamos Y la pileta es igual, es una pileta que tiene un hidráulico que se eleva para destapar la pileta Tiene un tamaño, es tan grande el escenario que viste, no sé, cuando viene un recital Le mandas el rider de lo que es el escenario, te arman el escenario, te ponen la pantalla y ya está Claro, no hay manera Yo no puedo mandar eso, tengo que traer el escenario que usamos para... Totalmente Y la verdad que es muy complejo, primero que armar los complejos, ponerlos en funcionamiento Después tener el agua, que el agua la tenés que tener, que tiene que estar caliente Porque si no, la abuela no se mete Yo si el agua no está caliente, señora No se asojo Temperatura de la cusi para hablar Porque te juro, por Dios, que yo soy súper friolento Así que el agua y que esté en temperatura, que esté cristalina Es todo un trabajo que la gente no sabe el atrás que hay Que es muy, muy, muy complejo Complejo pero a la vez maravilloso porque después ves el espectáculo y no crees que estás en Argentina Y eso también me enorgullece porque es un espectáculo que es argentino Y que no tiene nada que envidiarle a ningún espectáculo del mundo Por supuesto Flavia y un show semejante envergadura, tan complejo, tan distinto Como artista te pregunto y como empresario, ¿por dónde se empieza? Por un ensayo, ¿cuál es la punta del ovillo para semejante monstruo? ¿Vos sabés que todos mis espectáculos los he escrito en servilletas o en cosas así? Ah, sí, megas, momento de inspiración de Bajaí Bueno, Marcelo Polino siempre juega con eso que dice Yo me acuerdo que la primera vez él vino con un pedacito de una hoja Y me dijo, mira, yo quiero hacer esto y se lo garabatié Siempre empieza el medio así y siempre está muy en mi cabeza lo que quiero Y después viene la parte de locura económica Porque es un espectáculo que la verdad que no es fácil hacer Si bien toda la parte de infraestructura ya está Pero solamente lo que es trasladarlo, ponerlo en práctica, armarlo, desarmarlo Es costosísimo y es un riesgo también muy grande el que estamos atravesando Porque la gente mucho no lo sabe, pero en estos riesgos de producciones tan grandes Si no te va bien, podés perder muchísimo Entonces siempre estamos ahí, viste, remándola y diciendo Pero le tenemos muchísima fe, mira, venimos a hacer La anterior ciudad fue Santa Fe Fue algo increíble también lo que pasa con este espectáculo Que fue un récord absoluto en venta de espectadores En entradas, en tres días hizo más de 15.000 espectadores Nunca había pasado en Santa Fe con un espectáculo Y Santa Fe habló del show, viste Así que estamos muy emocionados con eso Que si decimos, bueno, si viene así, buenísimo Estamos muy contentos Y bueno, cuando vi la arena de acá, viste, lo vi y dije, wow Es imponente ese lugar Es imponente y el show va a quedar ahí impresionante Va a ser un evento único Mirá, las entradas ya están en venta para vos Que nos estás viendo Y estás muy manija por ver Extravaganza en Mendoza Te metés a la página de Tiquetec Y allí las vas a poder conseguir Es el próximo 28 de mayo Desde las 21.30 horas Ahí en el estadio con Cabo Arena Que es maravilloso, como estábamos diciendo Para no perderse, es un espectáculo que está cumpliendo 10 años Y como nos comentaba Flavio Va a ser como un repaso de todos los Extravaganza A lo largo de este tiempo Pero bueno, con sus detallitos únicos también Flavio, hay que decir además que es una fuente de trabajo Para muchísimas personas que laburan con vos Y somos muchos ¿Cuántos son? Si tenés más o menos el número Entre los artistas en el escenario Los técnicos Todos los que ven a armar Y más o menos somos 70 personas Wow Es un movimiento importante de gente Mucha gente y aparte Estamos también que con mi productor Decimos a los chicos se les paga por ahí mensualmente Y haces una fecha ¿Entendés? Porque también es como difícil Pero también es la forma también de poder hacerlo Entonces, nada Es difícil pero a la vez es una cosa que estamos muy apasionados Claro, gratificados Con hacerlo, yo lo disfruto mucho Creo que el arte tiene que existir Tiene que estar, tiene que hacerse como sea Y no solamente buscar la plata Yo creo que la persona que solamente busca ganar plata No sirve, no termina de mostrar el arte Porque si no ves como una cosa muy mecánica Y creo que en esto tiene mucho que ver en lo personal Más que en lo económico Obvio que lo necesito porque con eso vivís Con eso lo mantenés Pero pasa por otro lado Para mí me pasa, en este momento de mi vida pasa por otro lado Bueno, si se nota lo apasionado que sos Lo luchador, sin duda Recién nos acordábamos cuando anticipábamos tu nota De lo que la peleaste durante la pandemia Fuiste el que se calzó la 10 Para representar a todos los artistas del país Para volver a abrir las puertas de los teatros y demás Y sin dudas, bueno, eso te diferencia, ¿no? La gira anterior de Tres Empanadas fue un poco eso Es reabrir teatros que no se estaban abriendo por la pandemia Y fue también remarla Pero creo que también es necesario Hablar, decir las cosas, lo que pasa Desde una forma buena, ¿viste? Ni siquiera conflictiva Pero hay que decir lo que pasa Porque hay gente que ha pasado muy mal Sí, durísimo Flavio, ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros de nuevo Ojalá que sea con todos los éxitos Bueno, van a ir Sí Vamos a ir No me lo quiero perder Por supuesto Y es de esos espectáculos que se vuelan muy rápido Así que yo me apuro Me meto ya mismo a Tiketek Aseguro mi lugarcito En el estadio con Caguarenas El próximo 28 de mayo Perdón Estravaganza está cumpliendo 10 años Y ustedes no se lo pueden perder Mirá, ahí tenés toda la información Para que tomes nota Para que vayas rapidísimo A avisarle a tus amigas A tu familia Y no se pierdan este espectáculo Flavio, gracias nuevamente Gracias a ustedes El aplauso Espero volver en otra oportunidad Sí Y verlos a ver en qué otro luquete los encuentro Claro, tú disfraces Navidad, navideño Listo Para diciembre Bueno, saben que los vi a ustedes Voy a hacer un show de Halloween Ah, ¿en serio? Sí, voy a hacer un show en el circo ánima de Halloween Bueno Si necesitás unos Te pasamos currículos Cuando los vi dije Tengo que hacer un verdadero show de Halloween Te asustes Si necesitás unos malos bailarines Para algún número de humor Aquí vamos a estar Ya, perfecto Te fichó Te fichó Gracias